José Antonio Mead solicita registro como candidato presidencial ante el INE, Twitter arroba pri barra baja nacional, este domingo, José Antonio Mead solicitó su registro ante el Instituto Nacional Electoral, INE, como candidato a la presidencia por la coalición, Todos por México. Esto fue parte de lo que dijo en su discurso, y en estos temas tan relevantes no debemos esperar hasta después de la elección, por ello y para poner el ejemplo de que nosotros ya estamos trabajando, le pediré a los legisladores de la coalición que integramos que presenten una iniciativa que elimine el fuero en todos los niveles, nadie, nadie con fuero, todos iguales ante la ley y la ley por encima de todos, ningún privilegio, dijo Mead. Con información de Foro TVJL.